Música Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias Mucha atención que para hoy vamos a conocer precisamente sobre los artistas caqueteños Esta vez nos acompaña Mauro Pracaz quien es cantante de música urbana Y nos va a dar a conocer precisamente su lanzamiento oficial ¿Dónde estás? Mauro, bienvenido a Caquetá Noticias Cuéntémosle un poco a los seguidores Muchísimas gracias por la invitación de Caquetá Noticias Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad Bueno Mauro, cuéntémosle un poco a los seguidores precisamente sobre este nuevo mundo artístico suyo John, llevamos un año con el proyecto de Mauro Pracaz Y este es el tercer lanzamiento de estudio que hacemos Esta vez venimos con Dónde Estás y ya está disponible en todas las plataformas digitales Bueno, ¿de dónde nace este nombre de la canción? ¿Qué lo inspira? Hombre, la canción es prácticamente por una vez No mía, tal vez otra imaginaria Pero sí, es más o menos para una relación que ya no están Entonces, es Dónde Estás No la olvida, ahí están Bueno, contémosle un poquito a los seguidores de Caquetá Noticias Precisamente parte de esta canción La canción dice Y estando con muchas te trato de olvidar No importa lo que intente y no es fácil de sacar Y aunque me aleje las ganas no se van Y por el contrario te están un poco más Se siente bien cabrón quererte y no poderte ni abrazar Ahí sigue, para que lo vayan en la búsquena de YouTube Bueno, a aquellas personas que quieran disfrutar precisamente de Mauro Prakash ¿Dónde lo ubican? Estamos en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales como Mauro Prakash Bueno, acaban de ver ustedes precisamente este nuevo artista de música urbana Aquí en el departamento de Caquetá, Mauro Prakash Con su, precisamente, video oficial ¿Dónde Estás? Aquí en Caquetá Noticias precisamente damos la oportunidad a todos los artistas caqueteños Soy yo Martín, informando para Caquetá Noticias Noticias de esta casa De ese cuerpito es modelado Entre cielo y tierra nada ocultó y lo sabemos Por ellas murmuran de lo que tú y yo tenemos Y hasta se imaginan que nos seguimos comiendo No puede negar conmigo la pasas cabrón Amistad o certeza conmigo tienes las dos Eso de cada polvo me pega repetición Todo era tan perfecto dime qué putas pasó